¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es sábado 23 de marzo del año 2024. Hoy que se está celebrando a Santoribio. Así que muchas felicidades para todos los Toribios y Toribias y les pusieron también en su santo, en su cumpleaños. Y hasta el cielo también hoy felicitamos en su natalicio número 90 a nuestra gran amiga Lolita Ávila de Cuallo. Hasta donde esté ella. Le mandamos un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta el cielo, porque hoy estaría cumpliendo ya 90 años. Esposa de nuestro querido amigo Orlando Cuallo López. Así que hasta el cielo, nuestra felicitación y nuestro cariño para ella. Y rapidito antes de que hagamos el recorrido que vamos a hacer, porque esta es una calle que ya desde cuando la teníamos pendiente de todo lo que es esta colonia Ignacio Zaragoza. Esta calle no la habíamos hecho, que es la calle 22 de marzo. Así que ahorita vamos a hacerla con mucho gusto, porque ya no la habían pedido. Pero rapidito vamos a agradecer aquí los saludos y por ahí creo que hay unas felicitaciones. Saludos a Jessica Rivera de allá de Torreón, Coahuila, que dice que le gustó mucho el video que hicimos recientemente allá en las playas de Villa del Mar, que ahorita está llenísimo, porque ya estamos, ahora sí ya prácticamente mañana ya es el Domingo de Ramos. Ya estamos en las vacaciones de Semana Santa 2024. Mañana ya es el Domingo de Ramos. Saludos a Melina Lobato, que ella nos ve acá en el Infonavit Buenavista, de acá del puerto de Veracruz. Saludos a Noemí Alexandra Ortega, que a ella le encantan también los videos que hacemos allá en Ciudad Cardel y que pronto, en cuanto tengamos oportunidad, vamos a regresar con mucho gusto por allá a Ciudad Cardel. Saludos a Roberto Hernández, él nos escribe de allá del estado de Texas. Muchos saludos a todos los amigos, a rochos, veracruzanos y mexicanos que viven allá en el estado de Texas. Miren, ya salió el solecito, ahorita nos vamos a pasar para allá, para las... Es que hay un poquito de viento, hay un nortecito ligero y por eso estamos grabando acá. Saludos a Kenia Díaz, saludos a Víctor León, que también él está pendiente siempre ahí de los videos. Saludos a Lupita Ortiz, de allá de Carolina del Norte. Muchos saludos a todos los amigos que viven allá, tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur. Saludos a la amiga Andrea Limón, que a mí le mandamos muchos saludos. Saludos a Juventino Alamilla, que le gustó mucho el recorrido que hicimos allá en Actopan, Hidalgo. Ahora que estuvimos allá en el mes de enero del 2024, en cuanto tengamos oportunidad, con mucho gusto vamos a regresar. Él me dice que él es originario de ahí de Actopan, Hidalgo. Ya hay videos también en Tulancingo, en Pachuca, en San Lorenzo, Salula, en Cuauhtepec de Hinojosa. Ahí nada más póngale Leo Martz y el nombre del lugar para que vean los videos. Saludos a Jonás Herrera, de New Jersey. Ahí saludos a todos los amigos de New Jersey, de Nueva York, de Manhattan. Muchos saludos a todos. Saludos al amigo Alfredo Sánchez, a Alejandra Morales, que me dice que va a ver cuándo vamos nuevamente a hacer videos de Cardel. Pues pronto vamos a ir a Alejandra, con mucho gusto también. Saludos a Kenia Díaz, al amigo, al canal Aztlan95, a José Ángel Chan Castro, que también él siempre está ahí pendiente de los videos. A Andrea Suguita, de Los Ángeles, California. Le mandamos saludos a todos los jarochos, a todos los veracusanos y mexicanos que viven allá en Los Ángeles, California. A Luigi BR, que también le mandamos saludos a Erika y saludos a la familia Escobar, que van próximamente, van a estar de visita acá en el puerto de Veracruz. Ya en unos días más van a venir a las vacaciones de Semana Santa. Pues miren, hasta aquí logré ver, porque hay muchos todavía que no los he revisado y vamos a escribir con mucho gusto. Ya estamos sudando, miren, porque el calorcito está sabroso y hay que sacar el pañuelo, porque de veras que está el calorcito sabroso. Pues vamos a pasarnos para el lado del frente. Nos encontramos en la avenida, esta avenida 22 de marzo, casi con el entronque aquí con 20 de noviembre. Así que, como siempre les decimos, camarógrafa estrella, que ahora sí anda en sábado aquí con nosotros, y su amigo Leo Martz, acompáñennos si son tan amables. Vámonos, vamos a hacer este recorrido que nos faltaba, esta avenida 22 de marzo. Pero vámonos para enfrente, porque está el solecito que quema. Si no, nos vamos a chicharrar, dice la camarógrafa estrella. Vámonos tantito para enfrente, miren, para que vean ustedes lo más rapidito, porque viene el carro. Dice la camarógrafa estrella que se va a hacer, se va a derretir y se va a hacer un bombón de chocolate. Miren, allá está este 20 de noviembre, y de este lado es 22 de marzo. Y ahí están los amigos que venden las carnitas y los chicharrones, hoy sábado y mañana domingo, miren. Y allá en la esquina es la calle de Collado, para que más o menos se den ustedes una idea de por dónde andamos. Ahí le mandamos saludos al amigo Pedro Arellano Pérez, que a él le gustan mucho estos recorridos por toda esta zona de aquí, de la colonia Ignacio Zaragoza. Pues para que más o menos también se den ustedes una idea de dónde andamos, vamos a pasar ahorita aquí a un costado de la parroquia, la iglesia de la Gran Madre de Dios. Ahorita vamos a pasar por aquí, por este lado. Buenas tardes. Aquí está, miren, esta es la parroquia de la Gran Madre de Dios, que ya la otra vez que pasamos por aquí, por la calle de Tuero Molina, entramos tantito, porque ahorita veo que está cerrada, entramos tantito el otro día y se las mostré por dentro. Aquí vamos a llegar ahorita ya a lo que es la calle de Tuero Molina, y ya miren, ya están las palmitas, ya veo que están aquí los amigos que hacen, incluso están haciendo ahorita ahí las palmitas, miren, para mañana precisamente, que va a ser el domingo de Ramos. Miren, ahí están las palmitas, miren, muchos amigos que van a estar, vienen de allá de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, miren, muchos amigos, y ahí están las palmitas, miren, que las están haciendo ahí, miren que dónde están todas las palmitas. Ya mañana para, mañana que ya va a ser el domingo de Ramos, y ya están aquí los amigos, haciendo las palmitas. Buenas tardes, vienen más palmitas por acá, buenas tardes. ¿De dónde vienen, amigo? Buenas tardes. ¿De dónde vienen este...? De Córdoba, Veracruz. Córdoba, Veracruz. Ah, porque también he visto otros compañeros que vienen de Puebla. Sí, vienen de diferentes lados. ¿Verdad que vienen de diferentes? De diferentes partes de la ciudad de Puebla. Bendicen ahí en la iglesia. Y el Padre también la bendice, aquí Pasi la bendice. Ah, aquí también viene. Ah, pues ahí está. Cuando no era tiempo allá, ya la bendicen. Aquí ya vienen la bendicen. Todo que está alrededor ya la bendicen. A ver, miren, aquí va ahorita la camarógrafa estrella. ¿Cómo está que presta? Es la 30 reina. Ah, está bien 40. 30, las más grandes 40. ¿Y usted las hace? ¿Usted las hace? Sí, la... Cada año de sube. ¿Usted las hace? Más de cita, sí. Ah, usted las hace, porque ahí veo un... Sí, de un amigo que las está haciendo ahorita por allá, ¿ah? Ahí está haciendo. Y miren, ahí de diferentes tamaños. Sí, miren, de diferentes tamaños. Chicas, grandes, medianas. Como esta chiquita, miren. Ah, esa es más pequeñita. Esta es pequeñita, como la más grande que es esta, grandes. Ah, miren. Tiene chiquita y grande. Tiene mediana, tiene copas. Y estaba preguntando a la camarógrafa estrella, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a hacerla? 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 Y ya vienen, entonces, de muchas generaciones. Así es, señor. Ya desde sus papás, sus abuelos, ya también las hacían. Así es. Y todos... Ya ves que el católico viene de nuestros padres, está el tarabuelo. Viene de la generación a la generación. Igual es la tradición. ¿Viene el chiquita? A ver, miren, ahí ya le va a comprar la muchacha. Ahí está, para que la vean los amigos. Estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube. Ya lleva aquí la amiga su palmita para... Para el domingo. Para mañana, ¿verdad? Porque ya mañana es mañana. Mañana. Ya es el domingo de Ramos. Qué buena mañana para que se la bendiga el padre aquí en la misa o donde vaya. Y ya ahí... Dice que el padre a veces pasa. Muchas gracias. Gracias. Ya llevan ahí su palmita y el camarógrafo estrella. Gracias. Leo Martz. Pues miren, tienen de diferentes tamaños ahí. Y todos los que están ahorita aquí, ¿vienen de Córdoba o vienen de otros lugares? No, uno es diferente. De Puebla, de... Uno viene de Córdoba, otro viene de UCP, otro viene de Chiapas, otro viene de diferentes lugares con vecinos. O sea que de diferentes estados. La mayoría de nosotros no trabajamos en un negocio. Ah, miren. ¿Ustedes aquí todo esto es de Córdoba? Sí, sí, sí. Nosotros lo fabricamos, nosotros lo hacemos. Ah, miren, pues qué bueno. Estas figuritas que son más difíciles para hacer. Ah, esa sí está muy pequeñita. ¿Se da cuenta esta pequeñita? Sí, es un cáliz. Este es más trabajo, reina, por eso a veces es más cara. Dice, oye, bueno, pero si ya está grande, es que es más fácil de hacerla. Estos son los problemas de hacerla más chiquita. Ese es el santísimo. Sí, y este es... O sea, tenemos una paciencia para hacer el cucar. De antes que no. Uno se hace una... Se hace el pimienta. Ah, tú ves. Para partir de la... Y me llega el aroma de la manzanilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque veo que tiene ahí manzanilla. Porque yo veo la chalupa. Ah, esta de acá. Pero todo lo que quedan de las palmitas, eso se quema y de ahí se sacan las cenizas para el miércoles de ceniza. Exactamente. Exactamente. Eso es. Se hace y se seca. Exacto. Y ya luego, esa ceniza se ocupa el miércoles de ceniza. Exactamente. ¿Qué miércoles de ceniza? Que el miércoles de ceniza pasado fueron las del año pasado. Y la tradición, que como dices, pero si le da cuenta de que la tradición poco a poco se va, ya es muy bien. Sí, eso lo... La tradición ya no es como anteriormente. Estamos hablando de 15 o 20 años atrás que ya... Antes de la Semana Santa era ir a la iglesia. Y también que compren su palmita para colgarla, para colgarla en el coche. Ahí está, mire. Si debemos estar aquí, que debemos estar aquí. Van a la playa. A divertirnos cuando no debemos de hacer eso. Hace un texto de la vibra que he escuchado siempre. Que no es malo a veces lo que toco. Si no te sale de la boca de un... Hay que estar en la... Hay que venir. Porque hicimos que seamos, como te acabo de decir, un católico y debemos respetar. Para todo el momento. Yo creo que es una fecha especial. Ya después usted puede ir a la playa. Ahora, no necesitamos que sea Semana Santa para yo ir a la playa. Al contrario. Pues gracias, Víctor. Y mucha suerte. Que tengan mucha suerte mañana. Que haya buenas ventas. Gracias. Gracias. Que buen día, don Juan. Gracias. Allá los amigos, allá las están haciendo. Saludos. Mejor. Allá están haciendo porque no quieren salir. No, no quieren salir. Pero ahí están haciendo, miren. Ahí están haciendo ahorita las palmitas. Ahí salieron corriendo. No querían salir. Ahí está haciendo la amiga, miren. Para que vean cómo está tejiendo ahí. Ahí está. También vienen de Córdoba ustedes. También. Sí. Ah, de Córdoba, miren. Ahí. Ya vieron cómo está haciendo la amiga ahí la palmitas. Y acá las tienen en una cubeta. Acá en una cubeta las tienen sueltas. Miren, de ahí las van agarrando para empezar a tejerlas. Pero es un trabajazo eso, ¿verdad? Bueno, pues vámonos por acá ahora sí para continuar. Mucha creatividad y mucha paciencia sobre todo. Gracias, amigo. Mucha paciencia para estar haciendo. Miren, acá es la Universidad Antonio Caso. Ya estamos en Tuero Molina. Esta es la Universidad Antonio Caso que también ahorita ya salieron de vacaciones. Por allá enfrente estamos viendo esa tortería que también ya tiene muchos años. Se llama Tortas Fito desde 1992. O sea, ¿qué son cuántos años? ¿Ya? 32. Pues nada más, imagínate. 32 añitos de estar ahí. Hay cubana de queso combinada, de jamón, de pierna, de milanesa también tienen ahí. Bueno, pues ya venimos aquí en toda esta avenida 22 de marzo. Miren, ya pasamos a ver qué rápido se va el tiempo. Que estábamos, me acuerdo, hace un año viendo las palmitas allá en este... No, en Chachalacas. Cuando fuimos a Chachalacas. Afuera de la iglesia. O sea, nada más que todavía no es el año porque en aquella ocasión del año pasado el Domingo de Ramos era un 2 de abril. El domingo. Y ahora se adelantó, como quien dice, una semana. Una semana antes. Porque por eso es que se nos hace también más rápido que ya estamos otra vez en el Domingo de Ramos. Miren, todo esto, por si alguno de ustedes vivió en esta parte de aquí, de esta avenida 22 de marzo, es una avenida que no tiene tantas cuadras. Van a ver que ya más adelante hace un entronque con la fragua y ahí se termina. Son nada más, creo, como unas cuatro cuadras, más o menos. Aquí está Tacos de Guisado, el gordo. Sin ofenderme. Ahí está, miren. La competencia. La competencia, la competencia. Si vieron mi playera al principio del video, aquí traigo ahorita el perrito gordo, el perrito panzón. Ahora es el perrito panzón, pero no soy yo, es el perrito nada más. Ya cuando terminemos el video, ahí van a ver otra vez. Dice la camarógrafa estrella que el perrito no es, que el panzón es otro. Miren, aquí en esta esquina de Orizaba, ya vamos a llegar a la calle de Orizaba, recuerdo dos cosas. Una señora que se ponía a vender aquí, en esta, aquí en esta parte donde andamos, vendía tacos de canasta y era una locura de gente. En las mañanas, en las tardes, ya terminaban a eso de las 3, 4 de la tarde o a veces antes. Aquí exactamente donde les estoy enfocando ahí la imagen, ahí se ponía a vender la señora. Pero de veras, si alguna vez pasaron ustedes en el camión o caminando, han de haber visto cómo vendía esa señora, vendía chiles rellenos aquí. Aquí exactamente, miren, en esta parte. Y en el lado de enfrente, que ahora se llama Hotel Azteca, que dice que desde 250 pesos las habitaciones, habitaciones, ahí hace muchos años se llamó el Hotel Cheto. Así se llamaba, Hotel Cheto. Y ahí a un ladito bajaba la tranvía, que en este caso sería el Fragua Panteón. Ese es el que bajaba por aquí. Yo me acuerdo muy bien que por aquí bajaba, por esta calle de 22 de marzo, y ya se integraba a la avenida 20 de noviembre. Porque el Reforma Zaragoza, ese bajaba por allá, por Juan de Dios Pesa, por donde está el mercado Zaragoza, ese bajaba por allá. Pero el que bajaba por aquí, ya de regreso, era el Fragua Panteón. Y aquí estamos en Orizaba. Ahí había una tienda que se llamó, ahí está todavía el letrero, La Herencia, miren. Así se llamaba la tiendita. Y después también fue una tienda que vendían discos cassette y discos CD's. Aquí me acuerdo muy bien que venía yo aquí a ver los discos. Pero se llamó una tiendita, ahí está todavía el letrero, La Herencia. De eso les estoy hablando de principios de los noventas, fines de los ochentas y principios de los noventas, cuando yo recuerdo la tiendita esta. Y vendían el Peñafiel, miren, ahí está. Ahí está todavía el letrero del refresco. Pero ven ya aquí, aquí toda esta zona es una zona de taquerías. Porque como ya estamos prácticamente a una cuadra nada más de lo que es la central camionera del AU y del TRB, y un poquito más adelante el ADO, pues es una zona de muchos negocios así de comida. De fonditas, de restaurantes, de tacos al pastor. También venden mucho por aquí, por esta zona. Miren, por si alguno de ustedes vivió por acá, les vamos a hacer otra imagen de donde venimos. Vean, ahí hay una taquería. En las noches veo que se llena ahí de gente, venden tacos. Y miren, por si alguno de ustedes nació por acá, por estas calles de 22 de marzo, pues ahí les ponemos las imágenes para que ustedes recuerden, pues su tierra, para los amigos que ya se fueron, para que recuerden ahí su tierra. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya ahorita la siguiente, ahorita vamos a ver cuál es, a ver si me acuerdo cuál es la que sigue, creo que es Horacio Díaz Correa. Vamos a ver, ahorita les digo cuál es la siguiente. Ah, no, 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 es Santos Pérez Abascal, la que continúa, la siguiente calle. Es Santos Pérez Abascal. Y de ahí sí ya sigue este Horacio Díaz más adelante. Sí, aquí en esta esquina de Santos Pérez Abascal y 22 de marzo, todavía continúa un negocio que ya tiene muchos años, que se llama Antojitos Jirec. Sí dice Jirec, ¿verdad? Porque yo así lo leo, Jirec. Y venden empanadas, gordas, picadas, panuchos, tanto en las mañanas como ya en las noches. También venden cenas ahí en esa esquina. Ya tienen muchos años vendiendo ahí esos antojitos. Miren ahí, Jirec, antojitos Jirec. Quesadillas, huevos al gusto, pero tiene años ese negocio. Y acá de este lado de enfrente estuvo un hotel que ahorita tiene tiempo que lo están remodelando, que se llamaba el Hotel Cielo. Así se llamaba ese hotel, Hotel Cielo. Así que pues ya me imagino a cuántas las habrán llevado al cielo ahí. Pero ya está en remodelación ahorita. Ya ahorita está remodelando, así que probablemente no sabemos si va a volver a trabajar el famoso Hotel Cielo de ahí, de esa esquina. Entonces estamos pasando aquí Santos Pérez Abascal. Por aquí también son rumbos de nuestro amigo José Miguel Cabrera, que él siempre anda por acá. Por toda esta, pero sobre todo por toda esta parte de por aquí. A ver cuándo nos encontramos a nuestro amigo José Miguel Cabrera. Bueno, vamos a continuar. Miren, si se dan cuenta, ya en unas dos cuadras más ya se termina 22 de marzo. Bueno, ya ahí ya termina. Es pequeño. Es pequeño esta calle, esta avenida es muy pequeña. Empieza desde acá adelante, donde vamos a llegar ahorita en la avenida La Fragua. Ahí se enlaza, hace un entronque y termina en 20 de noviembre, de donde nosotros iniciamos. En realidad, como el sentido es de allá, o sea, de sur a norte, como quien dice, la avenida empieza de sur a norte. Nada más que nosotros venimos al revés. Y por acá vamos a saludar a nuestro amigo Salvador Mirón Guzmán. Hasta allá está, donde anda ahorita, en Chiapas, allá en San Cristóbal de las Casas. Ahí le mandamos saludos. Y a nuestra amiga Adriana también le mandamos mucho saludos. Ahí le mandamos saludos. Y por aquí, miren, también bajan los autobuses. Por ejemplo, el que viene de Soledad de Doblado, el que viene de Purga, los AU, los TRB. Por aquí bajan, vienen desde allá, desde Simón Bolívar. Y bajan por aquí, por esta calle de 22 de marzo. Ya para incorporarse a la calle, precisamente, de acá abajo de Orizaba. Por ahí bajan. Y ya se van a la estación de la U. Y a los que van para... Ahí mismo los del TRB y los del Istmo. Porque los ADO no bajan por aquí. Miren, ahí este árbol ya está cargadito de mangos. Y este creo que es del grande, ¿no? Parece petacón, mira. Esperemos que resista los siguientes frentes fríos que todavía faltan por llegar. Porque apenas vamos en el 41 y van a ser como 56 por ahí. Si no es que un poquito más, porque les digo que luego hay. Así que esperemos, esperemos que... Pero ya estos ya están grandes, yo creo que sí aguantan ya. Pero está cargado, ¿eh? Está cargadito de mangos, mira. Ya las ardillas se comieron unos, mira. Por ahí andan unos, este, mordisqueados. Y ahora sí, llegando aquí a Horacio Díaz Correa. Me acuerdo en esta esquina del 22 de marzo y Horacio Díaz. Que aquí estaba una tiendita de abarrotes que duró años aquí en esta esquina. Ya, este, ya la quitaron, esa sí ya no está. Pero aquí me pasaba yo a comprar, me acuerdo, el refresco del peñafiel, el titán, el ok, la zaraza. Aquí siempre, ya se le antojó, dice la camarógrafa estrella, ya está bostezando. Ya se le antojó un peñafiel a la camarógrafa estrella. Un peñafiel bien frío, el de manzanita. Bueno, pues miren, aquí está Horacio Díaz Correa. Y ahí está en esa esquina, jugos, sándwich y ensaladas gourmet también. Y café gourmet. Esta sí es Horacio Díaz porque yo decía que era, este, hasta aquí nada más llega la colonia, este, bueno, aquí está como colonia centro. Pero para qué lado dice colonia Zaragoza, no sé, aquí le pusieron colonia centro en la placa. Y ya de allá, para qué lado, ya comienza lo que es el fraccionamiento moderno. Ya de aquel lado es el fraccionamiento moderno. Que es donde está también otra avenida, que esa no la hemos hecho, que se llama General Miguel Alemán. Independiente de la otra avenida grande de Miguel Alemán, pero esta de acá se llama General Miguel Alemán. Y miren, ya aquí termina prácticamente ya, hasta aquí llega este 20 de noviembre, perdón, este 22 de marzo. Y ya, este, acá continúa en el carril derecho la fragua. Pero ya prácticamente aquí es donde inicia 22 de marzo, miren, aquí, en esta parte. Porque ya para allá está como la fragua. Miren, aquí está calle. La tienen como calle, pero es avenida 22 de marzo y ahí está como colonia centro. Miren, ahí está como colonia centro. Y ya, aquí, aquí prácticamente es donde termina ya, o empieza, ¿no? También de allá para acá es donde empieza. Miren cómo se ve en la parte de arriba del cielo. Como hay viento, se ven como rayos, miren, como líneas en la parte de arriba. Pues, por aquí ya vamos a terminar. Y, este, ahorita vamos a regresarnos por la, por la avenida Miguel Alemán, que es la, la que les digo que esa no la hemos hecho. Bueno, amigos, pues aquí ya cerramos. Como les dije, es una, una avenida muy pequeña, la mayor es de 4 cuadritas. Iniciamos desde allá el electrón que con 20 de noviembre. Miren, está el viento, eh, mi disculpa si está pegando ahí. Y ya terminamos aquí, en esta parte donde se junta con la avenida La Fraude. Bueno, amigos, pues vamos a continuar. Entonces, ahorita a ver que otra, les decía yo, que otra de las calles que tenemos pendientes es la avenida General Miguel Alemán, que es el reaccionamiento moderno. Y que también nada más es una calle de unas cuadras, nada más, no son tantas. Así que, vámonos entonces al siguiente video. Transmitió para ustedes Camarógrafa Estrella y su amigo Leo Marx. Y como siempre les decimos, acompáñennos en los siguientes videos. Vámonos. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente video.